... Cinco personas, dos psicólogos y tres técnicos... ...trabajan en el equipo de Albacete del Programa de Atención Comunitaria... ...que ofrece la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha... ...a personas que sufren enfermedad mental. Coordinados por Domingo Segovia de manera semanal, quincenal o mensual... ...estos profesionales visitan en sus hogares... ...a casi un centenar de usuarios actualmente... ...en este caso hablando del entorno de La Roda y Alcaraz. Él nos explica más sobre este programa y sus objetivos... ...y sobre aquellos a los que beneficia... ...comenzando por detallarnos en qué consiste la atención comunitaria. La atención comunitaria es un programa específico... ...de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha... ...como una demanda de unos pacientes... ...los cuales tienen muchísimas dificultades de asistir... ...a los centros asistenciales... ...en este caso los centros de rehabilitación psicosocial y laboral. Nuestro programa está indicado para esos pacientes... ...que no pueden acceder a ellos... ...nosotros somos los que vamos a intervenir en su domicilio. La atención personalizada es 100% porque realmente nosotros somos los que nos adaptamos... ...a su entorno y a su vida. La atención se hace en el domicilio justamente por eso... ...para ver muchas más cuestiones, tanto psicopatológicas como técnicas, sociales y personales... ...y adecuamos una serie de programas, no en el domicilio sino en la misma localidad... ...para que ellos tengan muchísima más facilidad de acceso. ¿Qué es lo que más necesitan los usuarios de este programa? La dedicación y la atención, es decir, ellos son personas muy aisladas... ...entonces lo que necesita este tipo de pacientes es una supervisión muy alta... ...y una atención para eliminar barreras, por ejemplo, como la estigmatización... ...o mismamente el tratamiento, es decir, ellos son muy reacios al tratamiento... ...porque no han accedido nunca a este tipo de recursos... ...o porque simplemente el entorno les ha dificultado muchísimo este acceso... ...entonces ese tipo de atención, esa carga afectiva que no tienen... ...o que han dejado de tener durante mucho tiempo... ...lo que intentamos es dársela o creársela. El trabajo muy importante que hacemos es el trabajo familiar. Tratamos a las familias para que aprendan a manejar... ...para que aprendan a atender a un paciente con una enfermedad muy complicada. ¿Es duro para los pacientes adaptarse a su nueva vida cuando aparece la enfermedad mental? Sí, cuesta mucho porque el choque emocional es muy fuerte. Una persona que tiene un primer episodio psicótico, una primera crisis depresiva... ...es algo muy importante en su vida porque es un antes y un después. El abordaje de esta conciencia de enfermedad, que es algo que trabajamos también... ...concretamente, es complicado, es complicado porque implica una atención integral. Este dispositivo se caracteriza por esa atención integral... ...en la cual la coordinación con los distintos servicios, atención primaria... ...unidad de salud mental, servicios sociales de zona, asociaciones, colectivos de autoayuda, etcétera... ...hace que el paciente aprenda a entender muchísimo más la enfermedad... ...porque es complicadísimo que tu vida cambie de forma muy rápida. ¿Les cuesta aceptar que sufren este tipo de enfermedad? Sí. De hecho, dejan de hacer lo que solían hacer. Tareas tan básicas como salir a comprar, salir a tomarse un café, salir con amigos... ...todo eso va desapareciendo. La enfermedad les elimina y les quita todo este tipo de cuestiones. Entonces, conseguir que haya un grupo, bueno, en este caso en las rodas no es tan homogéneo... ...sino que es heterogéneo por la edad y por el tipo de trastorno, es muy importante para ellos... ...porque consiguen tener un grupo de referencia como cualquier otra persona. Y conseguir eso elimina muchísimas barreras y mejora sintomatológicamente su enfermedad. ¿Qué enfermedades mentales predominan entre los usuarios tratados actualmente? El grueso clínico que llevamos de diagnóstico es la esquizofrenia, el trastorno esquizofrénico. También hay trastorno bipolar, depresión, es lo que llamamos TMG, trastorno mental grave. La media de edad está situada en unos 46 años en hombres y unos 42 en mujeres. Pero el abanico de intervenciones desde los 18 años son los 65. Tenemos un amplio espectro de edades. ¿Influye el nivel de recursos de los pacientes en la aceptación de su enfermedad? Depende, ¿de acuerdo? Porque la enfermedad cuando te toca es complicada, es complicada. Con pacientes que llevamos con un alto nivel económico, el choque emocional es tremendo también... ...porque justamente les quita algo muy valioso que tenían, un nivel de vida, una calidad de vida muy buena. Pero la atención más importante es a ese colectivo donde, aparte de la enfermedad, no tenía prácticamente nada. Nuestra atención implica un incremento de todos esos tipos de recursos. Desde tipos de pensiones, porque no tienen acceso a nada, es decir, no tienen ningún dinero, ningún recurso económico. No tienen ningún apoyo logístico en cuanto a personas que viven solas. Hay una amplia gama de pacientes que viven solos porque sus padres han fallecido, eran padres muy mayores. Y no tienen acceso a ningún tipo de ayuda, ni siquiera a comida, ni siquiera a amistades, etc. Entonces, la afección de una persona con un gran nivel económico o poco, bueno, creo que es secundaria. Porque lo que rompes es su calidad de vida. Si es poca la rompes y si es mucha, también. ¿Cómo se trabaja contra la estigmatización social hacia el colectivo de enfermos mentales? La sociedad tenemos que aprender muchísimo de ellos porque sí que es verdad que estigmatizamos. Y, bueno, pues a raíz de campañas de divulgación como la que se está trabajando aquí en la Fundación del Trabajo Diario con ellos, implica que la sociedad aprendamos a verlos como un enfermo, como otra enfermedad normal. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es tremendo. El verles, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos es adecuarnos a su entorno. Y, de hecho, hacer cosas con ellos en el entorno. Y algo tan sencillo como tomar un café en una cafetería, para ellos es una cuestión prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tienen ese choque social en el cual son raros o son personas que están etiquetadas negativamente cuando no es así. Por lo tanto, el trabajo para nosotros es mucho más importante hacerlo con ellos porque le estamos diciendo indirectamente a la sociedad que son personas con una patología, pero personas son personas normales y corrientes que pueden hacer cualquier tipo de actividad. Sí es verdad que en ciertos casos necesitan una mayor supervisión porque hay ciertas cosas que tienen mayores dificultades para adaptarse, pero el trabajo de esa estigmatización viene de ellos, de ellos mismos. El conseguir ellos salir a esa sociedad y hacer tantas y tantas cosas como cualquier otro. Y ahí la sociedad sí que podemos aprender a verles, a estar con ellos y a normalizar ese tipo de situaciones. Como hoy en día podemos normalizar cualquier tipo de situación con otro colectivo distinto. El enfermo mental es otro colectivo, con las mismas y los mismos derechos y la misma dignidad como persona. ¿Qué papel juega la inclusión laboral en el trabajo con estos pacientes? El objetivo laboral yo creo que es la punta del iceberg. Es decir, hay ciertos usuarios que, tanto psicopatológicamente como socialmente, personalmente o socialmente, han conseguido esos objetivos. Entonces, el siguiente y último es la adecuación laboral. Para conseguir eso, el trabajo es muy duro porque, bueno, pues desde trabajos más supervisados, con empresas concienciadas, a contratar a este tipo de personas a trabajos perfectamente normalizados. Para llegar ahí, este tipo de trabajo que hacemos nosotros les ayuda a poder acceder a un entorno laboral. Pero quizás sea esta la parte más complicada porque, bueno, pues no todos pueden llegar a este tipo de objetivo. ¿Qué sensación deja en los profesionales su trabajo en la atención comunitaria de pacientes? Buenísima. Este trabajo es duro, es durísimo, siempre y cuando te guste. Entonces, todos los que estamos aquí, en mi caso y personalmente, es un trabajo vocacional. Irte a casa con millones de problemas, pero con también millones de soluciones, en las cuales ves día a día vidas rotas, familias rotas, con problemas tremendos, de una índole gravísima, el ver que todo eso se va solucionando, el ver que una persona recupera su vida, que la familia deja de pelearse, que lo integran, que empieza a vivir, que la sociedad empieza a aceptarle. Cuando te llevas todo eso a casa, como persona eres mejor, eres más grande, tan grande como ellos. Porque realmente ver el logro de esas personas, ver que ellos salen, al profesional les reconforta de una manera extraordinaria.